Acaba de finalizar el Consejo Federal de Salud que se realiza periódicamente con el Ministro de Salud de la Nación y este fue el inconveniente y la inquietud y la preocupación que presentó cada Ministro y él mismo como Ministro de Salud de la Nación es el agotamiento por parte de las personas. Además, si bien tenemos que lograr que la economía funcione y mantener en los lugares donde hay incluso transmisión comunitaria como en la ciudad de Río Grande, tratar de que la industria y el comercio funcionen, también sabemos que son los lugares donde más se cumple con los protocolos y que el problema continúa siendo lo social, lo recreativo y lo social. Sabemos que las familias están agotadas, que la comunidad está agotada, pero estamos cursando uno de los peores momentos del país, hablando a nivel nacional y hablando de situación epidemiológica donde continúa aumentando la demanda y el sistema sanitario está agotado. Doctora, ¿cómo ubica Tierra del Fuego en el mapa, digo, después de tener esta reunión a nivel nacional en cuanto a la situación sanitaria, digo, haciendo una comparación con el resto de las provincias? Sí, bueno, es difícil comparar porque cada provincia tiene su especificidad y sus características. Nosotros en la ciudad de Ushuaia y Tolguín tenemos una realidad muy diferente a la ciudad de Río Grande que tenemos que tratar de cuidar, sabemos que es muy difícil y tenemos que entender que un caso positivo en una etapa de distanciamiento como están en este momento en la ciudad de Tolguín y de Ushuaia provoca que el virus se transmita rápidamente a muchas personas. Por eso es fundamental, ustedes, estábamos charlando de las imágenes de la situación, ¿no? De la vía pública, es fundamental cumplir con los protocolos. Si bien hace muchos días que la ciudad de Río Grande, Ushuaia, está controlada la situación epidemiológica, esto está muy lejos de terminar, lamentablemente, y tenemos que seguir con la guarda bien alta y lo único que podemos hacer es respetar las medidas de prevención.